Las cosas cambian muy rápidamente acá y por eso es muy importante el rol que ustedes juguen en la sociedad para dar la información que pasó porque cada día hay algo nuevo y esta es una cosa importante para mí y también me gusta mucho la gente acá son tan ameables con tan querida y también me gusta mucho la comida acá pero yo lo sé que ustedes viven en tiempos difíciles ahora y de parte del gobierno de los Estados Unidos estamos muy preocupados con las condiciones es importante que las elecciones sean libres justas y transparentes también yo lo sé que hay una situación económica bastante bastante fuerte si ahora y es importante decir que ésta existe antes de las sanciones no es cierto es por las fallas en la política del presidente maduro no es por las sanciones de los estados unidos ni por cánada ni de europeo yo tengo la suerte de trabajo en un equipo bien destacado sí con mucha experiencia en el país y mi trabajo es compartir a la política y información sobre los estados unidos con la gente en venezuela nosotros también trabajamos con la prensa en venezuela recientemente hicimos un taller un workshop en caracas para la prensa sobre la radio y vamos a seguir con otros programas también sí sí se llama la semana del radio sí pero hay más que radio es fue una conversación sobre la situación actual de la prensa no sólo en venezuela pero en los estados unidos también y vamos a continuar con otros programas me imagino que en el mes que viene vamos a anunciar un programa nuevo para la prensa venezolano para visitar a los estados unidos para conocer más sobre nuestros sistemas y nuestras instituciones pero este va a ser en un mes y también tenemos otros programas para 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 más programas de intercambio entre la prensa y podemos y esperamos que vamos a traer algunos expertos también de los estados unidos para dar algunos talleres no sólo en caracas porque venezuela no es caracas no es cierto pero en otros en otros lugares en el país sí 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 no es muy interesante porque yo me imagino que ustedes saben que tenemos un nuevo encargado de negocios en la embajada el señor todd robinson y tenemos nosotros estamos muy contentos tenerlo acá y él nos pidió que nosotros hacen hacemos los programas no sólo en caracas pero en todo el país porque es importante que nosotros conocemos la gente la gente los venezolanos y venezolanas en todo el país no solamente la gente en el gobierno y también es importante no sólo para conocer sí pero cambiar y intercambiar ideas con la gente y para saber más sobre la vida actual de los venezolanos y también para compartir nuestra política y nuestras ideas sobre cómo podemos trabajar juntos para mejorar nuestras relaciones entre países si los presidentes son son muy diferentes no es cierto pero yo creo que la gente son los mismos queremos las mismas cosas queremos seguridad queremos una economía que funciona queremos democracia sí y con estos tres puntos nosotros podemos juntar y fortalecer estas ideas para mejorar todo para nuestros pueblos si no eso es un tema muy muy importante porque como dije es importante que la prensa la prensa es importante porque ellos nos dan la información sobre lo que está pasando en todo el mundo no es cierto y sin esta libertad de expresión sin la libertad de la prensa nosotros no podemos tener esa información por eso y nosotros en la embajada nota que en el año pasado he cerrado muchos medios en todo el país y hay problemas en conseguir el papel y hay otros problemas pero para nosotros vamos a seguir vamos a vamos a vamos a apoyar la prensa acá la prensa independiente sí porque el mundo necesita la prensa para saber lo que está pasando ahora en venezuela vamos a nosotros hicimos esto y en varias maneras por nuestros programas para dar más información a la prensa acá como sobre programas en otros países para mejorar la libertad de prensa y también para decir a nuestros colegas en mandad de éxitos las gente ya en paz y las juegas conservadoras que es muy importante yo creo que empezamosigning a las un grupo de jazz el cuarteto mario castro y ellos van a jugar vamos a tocar mañana en valencia en la universidad allá y también ellos van a dar tallares a los jóvenes músicos para intercambiar ideas si este es mañana es el 22 de febrero sí sí y toda la información es es disponible por nuestra página web y nuestras redes sociales que es u s mbc ve es muy fácil encontrar todos nuestros facebook y twitter y todo no pero bueno si nosotros vamos a traer este grupo de jazz porque ellos tienen una historia muy interesante algunos son de los eeuu algunos son de otros países y en realidad uno este uno es venezolano pero todos ellos asistieron a berkeley si en los eeuu es una universidad muy destacado por su por su programa de música y durante este aquella época ellos asistieron clases juntos y tocaron juntos y bueno después de la universidad cada una tiene su propio proyecto pero ahora ellos junten de vez en cuando y nosotros tenemos la suerte de traerlos acá para jugar su música de jazz porque yo lo sé que jazz es un tipo de música que que reúnen todo el mundo todo el mundo encanta el jazz no es cierto sí y bueno y ellos van a dar información sobre sus experiencias como músicas músicos porque yo creo que el rol de los de la industria creativa y en la sociedad es muy importante especialmente ahora porque con esta creatividad nosotros podemos ver los problemas en otra manera y también nosotros podemos resolver los problemas en otra manera no sí sí bueno nosotros por la unidad de medios en la embajada de los eeuu nuestro rol y nuestra meta es dar a los venezolanos información actual sobre la política de los eeuu y información sobre nuestra vida social política educativa en los eeuu y espero que ustedes pueden seguir a nosotros por nuestras redes sociales porque yo creo que nosotros tenemos mucha información para compartir pero también queremos que esta es una conversación nosotros queremos escuchar por nuestras redes sociales y en persona como como ahora como podemos ayudar a los venezolanos y cuál es la situación para ellos si esto es importante que tenemos una conversación si entre amigos